El presidente de Rusia, Vladimir Putin, siempre ha sido fanático de los delfines por su gran inteligencia. Es así como el Ministerio de Defensa de Rusia abrió la licitación de un contrato público de 25.000 euros. Se buscan dos hembras y tres machos, entre 3 y 5 años de edad, con dientes perfectos y sin pedimentos físicos. Los delfines fueron utilizados por la Unión Soviética y Estados Unidos en el apogeo de la Guerra Fría. Les puede haber sido entrenados para detectar submarinos y minas submarinas, así como objetos sospechosos o personas cercanas a puertos y barcos. Grupos defensores de los animales y científicos se oponen firmemente a este rol militar de los delfines. Estos son animales muy inteligentes, conscientes, con altas aptitudes sociales y todo aquello que experimentan en cautividad y particularmente un ambiente militar no coincide con el hábitat natural al que realmente pertenecen. En la base naval de California se lleva a cabo desde hace años un programa con un centenar de mamíferos marinos que incluye delfines y lobos marinos. Pueden enviarlos a cualquier parte del mundo en un lapso de apenas 32 horas.